¿Qué es la red de hogares de paso para habitantes de calle? ¿Qué es la red de hogares de paso para habitantes de calle? ¿Qué es la red de hogares de paso para habitantes de calle? En las categorías de esas, ¿no? De la gente de la calle, pues. Yo creo que simplemente es la gente y, pues, a mí en realidad me parece ese público un público súper poderoso. ¿Qué hace? ¿Cuánto no voy a un cine? María, hombre. Pues a cine, cine, no voy a hacer por ahí seis años. Uy, yo ya llevo harto, harto tiempo. ¿Cuánto hace no voy a cine? Uy, le voy a decir cuánto hace más de 25 años no voy a cine. Por lo que ya a un indigente en la calle ya no le dan de entrada. Una cosa determinante y es que aquí estamos frente a un ciudadano. Y lo primero que tenemos que tener claro es eso, porque es que cuando lo pensamos y nos encontramos con él, no lo pensamos así. O sea, lo vemos como un ser marginal, como un ser sin derechos, ¿cierto? Lo negamos en ese lugar. Entonces creo que ahí hay un primer punto. Y recordemos que esta experiencia no solamente se trata de sentarse a ver una película, sino que se trata de aprender, se trata de convivir. Lo que logra el cine es esto mismo, es generar un espacio donde uno conviva disfrutando de un arte. La idea es, creemos que la cultura es un derecho y que es un derecho que hay en todos los ciudadanos. Y ustedes, yo y todos los que estamos acá somos ciudadanos, entonces nos merecemos este derecho. El cine es una experiencia que además ha sido construida, digamos, es como la gran construcción de la sociedad de masas, es como la gran pieza que articula la sociedad de masas. Entonces termina siendo una experiencia que está precisamente en esa frontera, ¿no? En la frontera entre un elemento que puede pertenecer a la dinámica industrial y de mercado, pero también a la experiencia del arte, ¿no? No, no, gratuitamente es séptimo arte y en ese sentido es un arte de una frontera entre lo múltiple y masivo de lo social y entre la particularidad de una obra con todo su aura y todo su distanciamiento. Sería fantástico uno volver a entrar a una sala de cine y más que todo acompañan. Es elegante, es escultura. Para uno organizar nuevos hábitos, para la convivencia, ¿sí? Para la integración a la sociedad. Desde Sardino me ha gustado el cine por mi papá, mi papá era muy cineasta. Y yo salí así, yo me gusta el cine, las películas. Soy feliz viendo películas. Son muy importantes no solo para el crecimiento personal, emocional y creativo de las personas, sino porque, como les he contado, hay una realidad, una realidad que muchas veces está escondida y no hay la oportunidad de expresarla. A ver, con respeto a las partes del cine, yo creo que hay muchas enseñanzas. Es una manera de mirar y socializar y reestructurar esta serie de comportamientos que tenemos en la calle. Me parece muy idóneo que quizás podamos tener las posibilidades a través de estos medios acercarnos un poco más a la comunidad. Una vez carito, pero me gustaría volver a ir a cine. Entonces, que se la gocen y nos vemos la próxima vez. Aplausos 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 Yo, sinceramente, yo como me salí de los siete años de la casa Casi ya tengo 35 años, sinceramente casi ya, pues, desde que me salí de la casa nunca había visto películas Y nunca había visto una película así como estas, que fue tan buena, 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 que me quedó gustando Que hasta me soñé con esa misma película cuando nos acostamos, sinceramente. Me soñé como si yo hubiera estado metido dentro de la película, en el sueño. Aplausos 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 Muy chévere, muy, 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 muy bacano. Se aprendió mucho. Gracias. Aplausos 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 Este ejercicio de los derechos culturales, este ver al habitante de calle en el marco de los derechos culturales, obliga a repensar el sentido que tienen para nosotros los derechos. Es decir, obliga a repensarlo porque los derechos han sido sumados al acceso a otros derechos anteriores, los derechos de primera generación, de segunda generación, etc. Y estos suman. Entonces cuando uno hace una especie de bypass y resulta que gente que está por fuera de una cantidad de derechos que lo asisten como ciudadano, accede a unos derechos de una generación, de tercera o cuarta generación que serían los derechos culturales, entonces uno se hace la pregunta, ¿qué transforma eso? ¿Cómo implica pensar las políticas desde ese lugar? ¿Por qué pensamos que eso solamente es posible cuando la gente ha satisfecho otras necesidades? ¿Y cuál es la idea que tenemos de desarrollo humano, de sujeto, etc., para pensar detrás de eso cuáles son los derechos que se deben ejercer? Y pues espero que esta opinión de este joven sirva de algo para proyecciones futuras, que podamos ser mejores personas en nuestra sociedad colombiana. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué me gusta de la película? ¿La verdad? ¿La verdad? Todo. Pues muy bacana porque traían cortos que lo hacen reaccionar a uno. Genial. Me encanta. Genial. 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 Gracias.